¿Qué tal furiosos y furiosas del Kayak Fishing de Argentina y del Mundo? Mi nombre es Fabián Mateos y estamos en este querido canal, ese que está ahí, titulado Kayak Fishing con Fabián Mateos. Hoy un tema muy, muy solicitado, muy solicitado, que muchos han dicho ¡Ey! No se puede, sí se puede, si viene prefectura, sácate, échate, pégate. Hay varias versiones, también hay que ver si hay una unicidad de conceptos por parte de prefectura, yo creo que sí, porque está a lo que voy a referir publicado, así que sin más pelarata la pregunta, que la viste en el título. ¿Se puede navegar de noche en Kayak con sentido común cerca de costa? Bueno, vamos a la página que acá en la descripción, en la descripción, sí, te voy a dejar para que la puedas visitar, sí, y que vos mismo valides lo que yo te voy a decir. Y me voy, me voy, me voy, ahí viene el software de grabación que estoy utilizando y, ¡ay! No voy a hacer trampa, voy a ir a la página, voy a ir a la página argentina.gov.ar, página oficial, como pueden ver, si la querés buscar, si no, acá abajo de la descripción, si es el celular no te aparece la descripción. Yo lo voy a dejar también en un comentario, seotado o un comentario pegado o más germado delante de todos para que hagas clic y en el celular te aparezca el comentario con este link que se llama argentina.gov.ar, página oficial, gubernamental, noticias, recomendaciones para el navegante con Kayak y bote a Moemo. Sí, y aparece un hermoso Kayak doblecito en top por ahí. Bueno, acá tenés el título y acá dice, la publicación, como podés ver, es el día martes 5 de enero de 2021. ¿Vamos bien? Y dice, parece, no, no, y dice, dice, en el marco del programa Verano Seguro que desarrolla el Ministerio de Seguridad, navegamos respetando las medidas de prevención para cuidar tu vida y la de los demás. Sí, previo a iniciar una navegación, cosa de sentido común, verificar las condiciones de flotabilidad, esta calidad y navegabilidad de la embarcación. ¿Vamos bien? La persona que esté a cargo de un Kayak o bote a Moemo debe poseer adecuada técnica de empleo de la propulsión a Moemo. No navegar sin saber nadar, evitar navegar solo. ¿Volvimos? Vamos. La persona que esté a cargo de un Kayak o bote a Moemo, es decir, vos, deberá poseer adecuada técnica de empleo de la propulsión a Moemo. Ah, sí. Mirate este video y dale este, este que te estoy explicando cómo roimar correctamente en tu Kayak sit-on-top, modalidad sit-on-top, es decir, sentado, autovaciable, como se denomina ahora últimamente, a mirar ese video. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, seguimos. Usar obligatoriamente el chaleco salvavidas y o dispositivo de ayuda a la flotación por parte de los tripulantes de las embarcaciones propulsadas exclusivamente a Moemo. Si hace falta que te diga que tenés que usar el chaleco, no, a esta altura no, ya lo sabés. Es incómodo si te caés al agua para, digamos, para nadar un poco. Y sí, un poco sí, no te lo voy a negar. Pero es algo que te va a ayudar mucho, sobre todo si, como te dice acá, que tenés que saber nadar, te lo están diciendo y vos no sabes nadar, que son la mayoría, la mayoría no sabe nadar, que entra en kayak, tirón de orejas, chicos, gastaron muchísima plata, su señora no se va a enterar, no le pongan este video, no pasa nada, pero gastaron muchísima plata en un kayak, muchísima plata en los equipos de pesca, muchísima plata, señoras, vaya anotando, muchísima plata en todo. No te vas a pagar un cursito, ahí un cursito que vale dos mangos, dos mangos si lo comparás con lo que, todo lo que gastaste en el kayak para aprender a nadar o para tecnificar o para modelar mejor tu técnica de natación. Dale, vamos, no seas marido con vos mismo, dale, por favor. Sí, bueno, acá te dice que lo uses al dispositivo de ayuda a la flotación y te dice que deberás tener un silbato adosado. ¿Adosado qué? Puesto en tu poder, no lo dejé en el kayak, se me fue el kayak, se me fue el kayak, se roto, se roto. No, lo tenés que tener vos encima. Vamos bien hasta ahí y acá te dice que todo esto es para los kayak y canoas establecidos en la ordenanza, tienes tres diecisiete medidas de seguridad para botes de remo. Que estas medidas de seguridad para botes de remo, se va a ir malo, se va a ir malo, voy a ser malo. Fue modificada, no sé por qué, en el año 2017, porque anteriormente decía que estaban prohibidas las embarcaciones, pero da acceso al interés. Listo, después cambió, cambió, por algo, vaya a ser, listo, ahora sí, no sé, bueno, en fin, listo, no voy a entrar en ese tema, ya saben lo que viene. Entonces, dice acá, no navegar sobre la cubierta del bote, esto se refiere a bote, no a kayak, viri, 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 así que no nos interesa, dice acá, se podrá usar de manera optativa casco, protector, ropa de protección térmica y botiquín de primeros auxilios. Yo te digo que lo último no lo pondría tan optativo si vos vas a hacer pesca en kayak o demás, un botiquín de primeros auxilios en una bolsa estanca, como digo yo, te diría que es necesario, no optativo, necesario para mí, pero bueno, acá lo ponen como optativo. Lo que es casco protector, sí, según en qué son, así optativo, sombrero para que no tensones y te desmayes en el agua y te caigas al agua y no sepas ni quién son, yo lo pondría también, a ver señoresdeargentina.com.ar si miran este video, creo que es una medida correctísima de seguridad, igual que llevar suficiente agua para una jornada que es un litro y medio, cositas que hacen a la seguridad que no están puestas, ¿por qué? Porque si no tenés una protección solar en la cabeza, te podés llegar a insolar, te podés bajar la presión, podés perder la conciencia, el equilibrio, caerte abajo, abajo del calle, es decir, en el agua, boca abajo, te la tomás toda, punto, y el chaleco te tiene flotando, sí, pero boca abajo. A ver, a modificar eso, la gente de argentina.com.ar, ¿sí? No digan que lo dije yo, propónganlo, yo creo que va a estar bueno. Después dice, igual que los chalecos salvavidas, como dice este video, un planique identificador con el nombre, apellido DNI, y el grupo sanguíneo, los furiosos y furiosas de este canal, seguramente miraron este video, que yo te explico y te doy inclusive el archivito para que te lo bajés, te lo descargués y lo hagas, y eso también tendría que estar acá porque es una medida de seguridad altísima por si tenés alguna descompensación o algo, o te enganchan en el agua, en un salvataje, busque rescate, saber cómo te llamás y qué grupo sanguíneo tenés y si tenés alergia salvo, te puede salvar la vida. Entonces, a ver, nuevamente, argentina.com.ar, gente, ni lo digan que lo dije yo, pero estaría bueno que lo agreguen, ¿sí? Vamos bien hasta ahí, seguimos adelante. Después dice, es recomendable utilizar ropa o chaleco salvavidas de colores llamativos. Perfecto, lo veo perfecto. Y yo agrego, y los calles también. Haceme calles que sea todo camuflado, que se pierda. No, no, papá, vos no te necesitas perderte, necesitas encontrarte, que si te vas lejos de costa, que alguien con binoculares, que alguien que tenga buena vista te vea, que te está pasando algo, que te estás alejando, que pasó algo. No que te disimules con el mar. Ahí me van a recontrapupir todo lo que tengan, un calles medio así, bueno, gente, es cuestiones de seguridad. ¿Cuáles son los colores de seguridad que mayormente se ven a lo lejos? Obviamente el que usa prefectura. El naranja, indiscutible, el que mejor se ve. Después el rojo, después el amarillo, después el verde y después viri, viri, viri. No, los colores así, uh, el celestito, medio celestito, grisecito, que está bueno, te perdés, te perdés, te pierdes el caso. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, seguimos. Después dice, portar teléfono celular en bolsa estanca a mano, es decir, a mano contigo, igual que el chalequito, el silbatito, es decir, portar, no, lo dije en el callo. ¡Ay, me caí, el 3x se va! ¡Uy, no tengo comunicación! No, lo tenés que tener con voz. Bien, y acá viene una parte que refiere al tema que estamos hablando. ¿Se puede navegar de noche en calla? No, no se puede. ¿Por qué? Sí se puede. No, ¿por qué? Sí se puede. Acá lo dice la página oficial del Ministerio de Seguridad. Sí se puede. ¿Por qué? Porque dice, entre otras cosas, en el ítem, portar una bolsa de cabo resistente, un cabo, si de la longitud mínima igual a la eslora del kayak. ¿Qué es la eslora? El largo del kayak. Tenés un kayak de 3 metros, 3 metros de cabo. Tenés un kayak de 3 metros 50, 3 metros 50 de cabo, con un mosquetón en la punta, con un mosquetón en la otra punta para poder salvar el cabo asistido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta ahí? Dice, portar, una bolsa de cabo resistente, igual, bla, 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 ya te lo dije. ¿Vamos bien? Después dice, un cabo perimetral o línea de vida que se lo conoce, que me callan que no lo tiene pero que lo veo bien. Y qué mal, Mateo, vos acá para hablar de seguridad no lo tenés. Sí, la verdad que está mal, no lo tengo. Y acá viene la parte central del video. Una linterna o farol de luz blanca, todo horizonte, en caso de navegar en horario nocturno y un balde o achicador. A ver, ¿se entendió? Una linterna o farol de luz blanca, todo horizonte, en caso de navegar en horario nocturno y un balde achicador. ¿Vamos bien a qué refiere un balde achicador? Bueno, refiere obviamente para un bote, sí, o digamos algo que sea de achicador, supongo si es un kayak con acceso al interior. ¿Quedó claro? Acá lo dice, una linterna o farol por tercera vez. Blanca, todo horizonte, en caso de navegar en horario nocturno. ¿Listo? ¿Te quedó claro? ¿Se puede? Sí. ¿Cómo se puede? Ah, me voy 7.000 metros dentro. No, sentido común, muchacho. 150, 100 metros después de la rompiente, cerca de una ciudad. No, me voy, ya aquí, acá a Mar del Sur, que no anda nadie, estoy en invierno, a las 4 de la mañana y me voy. No, eso no, querido. Donde seas visible de costa, donde estés visible de costa, 100 metros, después de la rompiente, para que no te hagas una rompiente de noche y te hagas penota, te des vuelta, pierda el cárcel, que dé en el agua, que no te va a dar nadie. Ahí sí, pasaste la rompiente un día calmo, que esté lindo, que esté apto para ingresar, que acá tampoco te lo dice, habrá cargestina.gov.ar, no dijeron nada de meteorología ni nada de condiciones del mar, sí, parece que es algo obvio, tiene que estar, agréguenlo nuevamente, no me interesa que digan, eh, Fabián Mateo, qué bien que lo digan, no, no, pónganlo como ustedes, pero pónganlo porque está bueno. Y te vas a 100, 150 metros de costa. Yo lo hacía con mi querida novia, con mi novia que no se entere mi señora porque se va a podrir todo. Ah, no, sí era la misma. Con quien hoy es mi esposa, yo lo hacía cuando éramos novios, nos íbamos 100 metros, salíamos de campo corriente, 100 metros posterior a la rompiente y íbamos paralelo a la costa mirando la ciudad de Mar del Plata, que es bellísima, bellísima de noche. Te juro que es bellísima. Lo hacíamos jamás, tuvimos un problema jamás, no sacó nadie jamás, no secuestraron jamás, no pegaron jamás nada. Ahora, obviamente, hay mucho más calla y dice, vamos a hacer una pesquita nocturna. Acá no te lo dice. Ahí yo no te puedo decir. Sí, vayan a pescar de noche porque lo digo yo y acá no la van. Acá te dice navegación. Tampoco te habla de distancia, pero más abajo te está diciendo que, eh, ta, 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 que podés navegar, que debés, no debés navegar, hay que trabajar, esto es navegar a 200 metros de la costa, con lo cual se estimaría de que, si vas de noche, te diría yo, sentido como, por favor, si te dice 200, podés, andate a 100, estás más cerca de costa, con una linterna farol, lluvia y blanca, en todo horizonte, que es la página argentina.gap.ar, por medio del Ministerio de Seguridad te lo está diciendo que lo podés hacer, simplísimamente, como yo te lo estoy mostrando acá. Después te da otras recomendaciones que no me las voy a poner a leer porque si no va a ser un plomo el video que ya está haciendo. Te dice, generalizado, que, eh, respetes las maniobras de las embarcaciones y leelos vos, quise decir, todo eso que hice era para decirte que lo leas. Bueno, me voy al estudio, me voy al estudio, por acá, acá estoy, yo creo que ha sido todo que está más que claro que si se puede navegar de noche en calle, te lo está diciendo el Ministerio de Seguridad, por la página argentina.gap.ar, nada más por ahora. A ver, acá va a salir, un sirve de culito, haces el click, dale, no te cuesta nada, viejo, es gratis, y te suscribís al canal para que, cada vez que yo subo un video, YouTube te va a avisar. Acá, 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 este cuadradito para Instagram, dale click y seguime en Instagram. Y después, mírate este videito. Nos vemos la próxima. Chau y gracias.